He aquí tres de los nuevos perfumes para la temporada de otoño 2019 para mujeres. Ya sea que te guste algo picante y audaz o sea liviano floral, en primer lugar está ídole de Lancome. La rosa es la estrella principal de esta fragancia, pero eso no significa que el último recién perfume de Lancome sea pesado o anticuado. De hecho, la mezcla de cítricos, jazmín, vainilla y almizcles hacen que este perfume, con frente de Zendaya, sea muy fácil de usar y amar. Ídole fue creada por Shamayla Maizendú y Adriana Medina. En cuanto a la longevidad, es una moderada y su estrella enorme. En segundo lugar, está el North Bondi de O'Hai. Esta fragancia es una combinación perfecta de notas cítricas y florales, por lo que es ideal para los meses previos al invierno. Entre sus ingredientes vas a encontrar olor a bergamota, limón italiano, rosa de maíz, almizcle blanco y violeta. Y la longevidad, como la anterior, es moderada y su estrella enorme. En tercer lugar, y no por eso menos importante, está Beautiful Belle Love de la casa Stay Lover. Esta fragancia es de la familia olfativa oriental floral para damas. La fragancia, como las anteriores, es nueva. Fue lanzada en 2019. Y la fragancia contiene los siguientes ingredientes. Salvia, rosa turca, vainilla, ámbar, almendra, pacholí, vainilla de Madagascar, almizcle y miel. ¿Qué te parece? Y por favor, no olvides, suscríbete y comparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!